Música Gracias amigos por acompañarnos al inicio de la segunda hora de su programa Salsa con Causa Salsa con Causa saludos entonces amigos Y recalcamos, para nosotros lo que se mal llama salsa A lo que llaman salsa, eso no es otra cosa que todos los géneros musicales populares de Cuba Salsa es un simple nombre comercial, es una etiqueta comercial para mezclar los diferentes géneros musicales populares de Cuba Y otra cosa más, nunca se ha creado un género musical nuevo llamado salsa, nunca Y nunca lo dudes y tampoco lo olvides, la baladita salsita no es salsa, repito, la baladita salsita no es salsa Nosotros dijimos que nos denominamos salsa con Causa porque teníamos una doble intencionalidad La salsa para nosotros es igual al término gastronómico, igualito que Tito Puente Para nosotros la salsa es para comer, pero salsa no es un género musical, lo hemos dicho desde el programa 1 No se olviden de visitar nuestro blog www.salsaconcausa.blogspot.p Donde encontrarán mis artículos sobre estética musical, sobre historia de la música occidental, sobre historia de la música cubana, sobre historia del jazz Donde ya estamos en la cincuentena de capítulos y luego haremos la historia de la salsa También encontrarán nuestros artículos salseros y todos los programas de salsa con causa anteriores Ahora escucharemos como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal otra producción peruana o inca a mucha honra y orgullo Va para ustedes el tema o número musical titulado Mataron a Elena, autoría de Moncho Elena, en género de huaracha Interpreta Tito Chicoma, de Chiclayo Y Johnny Mara, seudónimo del empresario discográfico Info Pesa, de Alberto Maraví Ayúdame con la ficha técnica o con los datos, estimada Yajaira Dame la ficha técnica, Jeffrey Interpretan, Johnny Mara, y Tito Chicoma Canta, Willy Cadenas Placa, Tumba la caña Muchas gracias Jeffrey, muchas gracias por tu apoyo Bueno, acá tienen un género musical de Cuba Antiguo, antiguo, recontraantiguo, la huaracha Todos los que hemos investigado, porque pueden leer mi historia de la música cubana también Todos, cubanos, no cubanos Llegamos a la conclusión, con los documentos a la mano De que la huaracha no es, no es original de Cuba La huaracha vino de México Y la trajeron los soldados Ustedes saben que las largas travesías Por mar Sea viniendo de España o de la península de Yucatán a Cuba Que era muy intenso el tráfico entre la península de Yucatán o México a Cuba Cuba, México, México, Cuba Entonces, en ese tráfico Trajeron música, pues, los soldados Porque cuando llegaban a Cuba tenían que divertirse, ¿no? Estaban cansados, estenuados de ver mar y mar y mar Por meses, ¿no es cierto? Semanas, qué sé yo Entonces llegaban a Cuba Cogían su guitarra y cantaban lo que traían de su tierra, pues Y un género musical muy vivaz Como la huaracha Era el vehículo para criticar aspectos de la vida cotidiana De la sociedad, del individuo, de la política Qué sé yo Era la manera de criticar al otro A la sociedad Al gobernante, ¿no? Y de burlarse de las costumbres Y de las manías Y de los complejos Y de los traumas Esa era la huaracha Y hacía reír Porque a veces tenía doble sentido Era picaresca Y por lo tanto el favor popular estaba ahí Con la huaracha Y aquí en Lima Fuimos, pero amantes, amantes, amantes de la huaracha Desde los años 40, 50, 60, 70 Y cuando Tito Chicoma, mi paisano de Chiclayo Ejecuta una huaracha Y que era experto don Tito Chicoma En todos los géneros musicales populares de Cuba Pues lo que estaba haciendo era algo sencillo para él Porque desde que era un churre Desde que era un bebé Allí en Chiclayo, en nuestra tierra Él ya veía bailar a sus padres, a sus abuelos La huaracha cubana O sea, Johnny Pacheco y Fania No inventaron nada Copiaron todo De Cuba Y ojo Ojo y anoten este detalle Nosotros en Salsa con Causa Venimos criticando a Johnny Pacheco Desde que iniciamos nuestro programa Quieren probarlo Fácil Vayan a nuestra cuenta Youtube Y revisen nuestros programas De hace 5 años atrás ¿No es cierto? Desde el programa 0 Hasta hoy Y escucharán ustedes nuestras críticas a Johnny Pacheco No es que porque ya falleció Uy, recién lo critican No señor Toda la vida lo hemos venido haciendo Por lo tanto con eso te estoy diciendo Que nos interesa Muy poco Que se molesten aquellos O estos O los de allá O los de Acuyá Nos interesa muy poco Porque nosotros queremos decir la verdad Ante las nuevas generaciones No queremos engañarlos Johnny Pacheco y Fania No inventaron nada Lo copiaron todo De Cuba señor Eso es todo Escuchen esta sabrosa huaracha Canta el pituco Willy Cadena Tremendo maestro experto también en música cubana Como mi paisano Titochicoma La primera trompeta del Perú Congratulate oído Mataron a Elena Mataron a Elena Mataron a Elena Y se la llevaron para el hospital Que es que daba pena Daba ganas de llorar Mataron a Elena Y se la llevaron para el hospital Oye Mataron a Elena Mataron a Elena Mataron a Elena Y se la llevaron para el hospital Su madrecita lloraba Y como no iba a llorar Era Elena su hija La que estaba en el hospital Tuve Mataron a Elena Mataron a Elena Mataron a Elena Y se la llevaron para el hospital Elena era muy preciosa Era la reina del anabal Cuando estaba en los potreros Ahí se ponía a gozar Mataron a Elena Mataron a Elena Señores lo que les cuento Es la purita verdad Por Dios que sí Mataron a Elena Mataron a Elena Mataron, mataron a Elena Yo no sé, yo no sé Por qué será Elena Mataron a Elena Mataron a Elena Que es, que es Que allá a lo lejos se veía Y me daba mucha pena la Elena Mataron a Elena Mataron a Elena Su madre lloraba triste y sola Lloraba en el hospital Por Elena Mataron a Elena Mataron a Elena Mataron, mataron Mataron a Elena Elena, Elena Niño Sabor Óyeme Charlie Mueve esa tecla ¿Qué tecla de un caballo? Un caballo N생o ¿Vale? Ocicleta ¡Aah! ¡Oh! ¡Oh! Toco 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 Sobrecita de reina Mataron a Elena, mataron a Elena Eh, mataron, la mataron, la mataron a Elena Mataron a Elena, mataron a Elena Señora, lo que le cuento es la bonita verdad de Elena Mataron a Elena, mataron a Elena Elena, Elena, ¿por qué te fuiste? Yo dejaré de vivir a ti, Elena Mataron a Elena, mataron a Elena Elena, 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 se fue con Elena, Elena, Nico Mataron a Elena, mataron a Elena Yo, 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 no sé por qué será que le dieron vuelta a Elena Bien el tema No quiero encender el mundo en fuego O, I don't want to set the world on fire Interpreta el cuarteto Dying Spots En género de Rit and Blues Dame la ficha técnica, Jeffrey Interpreta, Inkspots Para un sencillo 45 RPM 1941 Muchas gracias, Jeffrey Muchas gracias por tu apoyo Bueno, como ustedes saben Nosotros cultivamos también el jazz El jazz del cual viví enamorado Ray Barreto Tito Puente Orlando Marín El mismo Willy Rosario Y muchos, muchos Hombres de Salsa Y si no sabes eso Entonces de qué salsero Presume, ¿no? Por favor Entonces nosotros Queremos transmitirte algo De cultura musical Y te estamos dando las opciones De escuchar muy buena música Muy bien, entonces Para su conocimiento El rock and roll No es otra cosa que el Rit and Blues Y el Blues El rock and roll Fue un invento Del locutor de radio Albert James Entre comillas Alan Freed Y su seudónimo era Moondock O sea, perro de la luna O perro de luna Este señor trabajaba en la radio BWJW de Cleveland Y amaba la música negra Alan O Albert James Freed Entonces Como había Un racismo Maldito Discriminador Inventó El nombre De rock and roll Para darle Vestimenta ¿No es cierto? Cubrimiento A la carne Negra Que era El Rit and Blues Y el Blues Y solo así Pudo vender Los discos De la música negra Del Rit and Blues Y el Blues ¿Correcto? Entonces Esa es la historia Del rock and roll No es otra cosa Que Rit and Blues Y Blues O sea Con Salsa con Causa Te culturizas Por eso nos satisface Cuando se molestan Los fanáticos Cuando se hacen Los resentidos Y no ponen Me gusta Y se ponen En rebeldía En contra de Salsa Con Causa Que satisfacción Y que placer Nos da Porque nosotros Lo hemos dicho Por escrito Nosotros rechazamos La subcultura Nosotros queremos Dar luz Y educar Esto que van a escuchar Entonces Está dentro Del Rit and Blues ¡Congratúlate! Oilo I don't want To set the world On fire I just want To start A flame In your heart In my heart I have but one Desire And that one Is you No other Will do I've lost All ambition For worldly acclaim I just want To be the one You love And with your Admission That you feel The same I'll have reached The goal I'm dreaming Of Believe me I don't Want to set The world On fire I just want To start A flame In your heart I don't want To set the world On fire Honey I love you Too much I just want I just want To start A great big flame Down in your heart You see Way down inside Of me Darling I have Only one desire And that one desire Is you And I know Nobody else Ain't gonna do I've lost I've lost All ambition For worldly acclaim I just want To be the one You love And with your Admission That you feel The same I'll have reached The goal I'm dreaming Of Believe me I don't Want to set The world On fire I just want To start A flame In your heart In your heart The world Autoría De Pedrito Ramos Interpreta La orquesta De Larry Harlow En género De Guaracha Canta Felorito El primer Cantante De la orquesta De Larry Harlow En este tema Están Al bajo Lidio Fuentes Albongoi Timbales Phil Newsom A las congas Luis Bonilla A los coros Está el maestro De maestros Chibirico Dávila Y Jenny Álvarez Maracas Moguito el único Al piano El judío maravilloso Larry Harlow Al trombón Julián Priester Y Mark Weinstein Trompetas Alfredo Chocolate Armenteros Y Ralph Castrella Dame la ficha técnica Jeffrey Interpreta Larry Harlow Y orquesta Placa Fumando pesado Estados Unidos Muchas gracias Jeffrey Muchas gracias Por tu apoyo Muy bien Muy bien Acá tenemos al gran maestro Larry Harlow Fanático de la música cubana Por si acaso ¿Ustedes sabían que Larry Harlow Había estudiado piano En Cuba? Ah No sabías Ahora te lo informo pues Larry Harlow Del barrio de Nueva York Por cierto Con su hermano Andy Un gran Flautista y saxofonista Ambos estudiaron En el conservatorio Nueva York Pero Larry Harlow Como muchos judíos Amaban la música cubana Entonces Larry Que era muy estudioso Muy inteligente Muy hábil Muy astuto No tuvo mejor idea Que viajar a Cuba Y estudiar en Cuba Y estudió Oiga usted La carrera de pianista ¿Y saben por qué No sacó su título? Porque justo Cuando ya estaba Para dar su examen De grado En piano En Cuba Sobrevino La famosa Toma del poder Mediante la guerrilla Del asesino Y tirano Fidel Castro Con Che Guevara Y Camilo Cienfuegos Y toda esa gente Entonces Cuando Advino Llegó La revolución cubana A la toma de poder Larry Harlow Que no tenía Un pelo de tonto Inmediatamente Tomó el primer avión Disponible Y se vino a Nueva York Y no pudo sacar Sus títulos Pero él estudió ahí Y él conoció A los más grandes Maestro músico de Cuba Larry Harlow Era admirador De Arsenio Rodríguez Inclusive Le dedica Una placa Completa Entonces No solamente Yanny Pacheco Era fanático De la música cubana También Ray Barreto Tito Puente Y obviamente Larry Harlow Y acá tienen Una guaracha Porque Larry Harlow Era un pianista Experto En música cubana Marca New York Que no te engañes Y que no te estafen Salserito Y no me interesa Si se resientan Se molestan No es cierto Y patalean Los que se decían Doctorcitos Y maestritos De la salsa inca Esa gente Hablaba mentiras Cosas sin fundamento Nosotros hablamos Las cosas basadas En la investigación Escuche este tema Congratulate Oído Tocando la puerta Estaba El carbonero A ver si alguien Me compraba Un saquito De carbón Y un lorito Que escuchaba Aquella conversación Sin la menor intención Le dijo Traiga un saquito Por la rumba Yo me muero Y este carbón No lo quiero Ya ve Carbomero Traiga un saquito Que rico Que rico Que rico No lo quiero ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, 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 ajá! ¡Gracias! 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 Viene otro gran éxito setentero Capitán Con la orquesta del gran maestro Tony Pavón compositor, cantante, trompetista, pianista, reglista, productor y director de orquesta Tony Pavón formó su orquesta con sistema cooperativo y la llamó La Protesta Tony Pavón, a quien las mafias lo odiaban y lo boicoteaban Fania, sobre todo, no los podía ver porque los había denunciado por corruptos ya que pagaban pesetas a sus buenos músicos y en muchos casos les daban droga como moneda de pago y por ello lo silenciaron, lo más que pudieron Néstor Sánchez, o sea nuestro homenajeado el Albino Divino quien no era cualquier corista y desde los años 60 ya era una estrella y los directores musicales se enorgullecían de ponerlo en primer plano en sus álbumes con su nombre en las placas discográficas Néstor Sánchez era una estrella del canto y el zoneo salsero y no era gago como Héctor Lavó o de voz segundona como Cheo Feliciano a todas esas virtudes de músicos salseros de alto voltaje lo silenciaba Fania con su monopolio disquero, radial y publicitario y eso lo manejaba Johnny Pacheco con Jerry Masucci escucharemos al verdadero cantante de los cantantes Néstor Sánchez y al genial Tony Pavón y cuando las orquestas sonaban de verdad y con estilo propio ayúdame con la ficha técnica o con los datos, estimada Yahaira interpreta, Tony Pavón y la protesta, placa, presentando Néstor Sánchez, 1974, un placer ayudarte Arturo y adelante maestro Jaime del Castillo muchas gracias por esa información por esa ficha técnica con esos datos, mi estimada Yahaira bueno, aquí tienen un precioso tema, el capitán muy interesante la forma de construcción musical de este tema los coros muy bien hechos obviamente que estamos con dos oídos astrolutos ahí Néstor Sánchez como cantante que además leía partituras Néstor Sánchez, ojo Néstor Sánchez leía partituras y escribía partituras y hacía arreglos musicales mucho cuidado, porque Néstor Sánchez estudió música en el conservatorio no fue un cantantito de cantina, de callejón no, un fumeque que se le ocurrió ser cantante no señor, Néstor Sánchez estudió música y Tony Pavón era otro monstruo de monstruos oiga usted que tal capacidad para los arreglos y un trompetista de lujo escuchen aquí la trompeta excelente, definitivamente excelente lamentablemente Fania fue el gran obstáculo que la música cubana se desarrolle en su versión Nueva York con otros rumbos tuviésemos otro destino en la salsa con nuevos proyectos, salsa progresiva por ejemplo la de típica 73 la de la conspiración, la de los hermanos de Coupé la misma Lupe, Tito Puente, etc. hubiesen desarrollado nuevas orientaciones de la música cubana marca Nueva York pero Fania no quiso eso y por lo tanto se dedicó a hacer la vida imposible a destruir a todos los que lo superen musicalmente ahí está la historia escrita y los documentos lástima que Ione Pacheco nunca pidió perdón y disculpas de tanto daño que hizo tanta lágrima que hizo derramar a músicos que fueron desgraciados por esta aplanadora mafiosa que fue Fania escuchen a estos maravillosos músicos de la protesta con Néstor Sánchez al frente con gratúflate oído oye que buena está la fiesta déjame entrar chicos llegue usted capitán yo no soy no tengo barco no tengo yola casi no sé nadar general yo no soy no tengo tropas no tengo rifles casi no sé marcar mi preferencia cuáles son que quien me creo yo que soy que a esta fiesta singular quien me ha invitado soy un tipo jugarachero traigo los chistes que causan risa pero a montones y si esta fiesta usted la hizo para gozarla no seguro le falta aquí un poco de salsa si eso es lo mío yo soy tercero de los mejores y le prometo mucha alegría traigo la salsa dulce mira yo traigo el sabor traigo la salsa dulce mira yo traigo el sabor Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Barco no tengo y capitán no soy Con la salsa que hay en mi canto busco a donde quiera que yo voy Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Esta salsa te traigo si alimenta Cuando me pongo a cantarse condimenta Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Acompáñame, traiste tu condimento Yo le pongo un poco de sentimiento a tu salsa Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Cuanta sabrosura te digo en mi canto, te doy bongo Sigo con mi salsa y mi guabanco Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Oye mami, esta hecha de caramelo Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Dulce, dulce, dulce para Venezuela Y Orlando Huatuzzi que dice que mi salsa es pura candela Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Traigo el sabor Traigo el sabor Sabor, sabor Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Yo traigo el sabor Yo traigo el sabor Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Yo traigo el sabor Yo traigo el sabor Traigo la salsa dulce, mira, yo traigo el sabor Yo traigo el sabor Yo traigo el sabor Yo traigo la salsa, vos te mira yo traigo el sabor En cansancia que le canto si arrebata Yo traigo el sabor Puede vacilarlo con chacón o sin corbata Yo traigo el sabor Tengo chistes que causan risa de amontones Yo traigo el sabor Y en originales te digo son mis sabores Reversados Entro O no entro compadre Viene el excelente tema Son al son Canta Romana Elena Burgue González O más conocida como Elena Burgue Con K La señora Sentimiento Nacida en La Habana, Cuba Un 28 de febrero de 1928 Fallecida en La Habana, Cuba 9 de junio de 2002 A los 74 años Se destacó por su notable versatilidad Y su estilo muy personal de interpretar los temas Integró el movimiento feeling del bolero cubano Con su potente voz contra alto Que contrastaba con su agridulce entonación Mujer de extraordinario carisma y sencillez Artista emblemática de la música cubana En esta ocasión cantará junto a la célebre orquesta Cienfueguera La Aragón de Cuba Ayúdame con la ficha técnica o con los datos Estimada Yajaira Interpreta Orquesta Aragón Placa La Charanga Eterna 1999 Un placer ayudarte Arturo Y adelante maestro Jaime del Castillo Muchas gracias por esa información Por esa ficha técnica Con esos datos Mi estimada Yajaira Siempre dispuesta a colaborar con Salsa con Causa Bueno, escuchar a la señora Sentimiento Ya es cuestión de palabras mayores En materia de cultura musical Es que Cuba tuvo una lista inmensa De gigantes del canto En la rama femenina Donde dejamos a Olga Aguillós A Gina León A Omar Portuondo Era una plía de cantantes de lujo de Cuba Del bolero y de diferentes géneros musicales En los años 40 y 50 Cuba ya era una marca universal Musical Hay mucho tonto Disculpen la palabra Hay mucho ignorante Y hay mucho fanfarrón que dice No, con Johnny Pacheco y con Fania Recién se hizo conocer la música cubana en el mundo Oiga, que tal tontería, señor O sea, nunca ha visto una película mexicana ese señor ¿En cuántas películas mexicanas aparece Damaso Pérez Prado Benny Morey Y distintas orquestas y conjuntos y cantantes y actores cubanos? Estamos hablando de los años, ¿qué? 50, 60 En Hollywood En los años 50, 60 La música cubana ya era Un signo de distinción y de prestigio cultural musical Entonces, sáquense de la mente Esta gran mentira De que Johnny Pacheco y Fania Fueron los que hicieron conocer la música cubana en el mundo Por favor Johnny Pacheco y Fania Fueron copiones Unos copiones de quinta Porque no van a comparar, pues, a las estrellitas Fania Con las poderosas orquestas de Cuba La Riverside Los hermanos Castro Oiga, ustedes Serían largos números Solamente con Casino de la Playa O la orquesta de Roberto Faz Es suficiente para tumbarte a las estrellitas Fania Pero hay mucho terco, pues Mucho terco que no quiere entender Nosotros seguiremos diciéndole verdad Así se molesten y se ofendan y se resientan No nos importa Nosotros tenemos un deber Y una responsabilidad con las nuevas generaciones Ya no hay que engañarlos Ya no hay que mentirles La salsa no existe No es un género musical La salsa es una etiqueta comercial Que engloba O que abarca a todos los géneros musicales populares de Cuba Que se haya hecho funciones aquí, funciones allá Bueno, pues Pero la mamá de los pollitos es Cuba La placenta es de Cuba, señor Así de claro y sencillo Y ojo Que yo soy un enemigo cerrado Y de toda la vida Del tirano y asesino Fidel Castro Y hasta ahora Repudio esa dictadura de Raúl Castro Que está implantada en la isla de Cuba Por si acaso Congratúblate, oído Era ya la madrugada Cuando se escuchó una voz Desde el fondo de la noche Que melodiosa Cantó 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 El son se escucha muy bien El son que no tiene fin Tocado por Chaputín Y con versos de Guillén El son se extiende veloz De San Antonio a Maíz Y cuando lo canta la voz De Miguelito Kuni Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto Mi son entero Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto Mi son entero El son tiene la alegría Del canto del Tomeguín Y si tú no lo sabías Es el padre del Meguín El son para que te asombres Ya me lo quieren robar Y me le quieren cambiar Hasta el mismísimo nombre Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto Mi son entero Mi son entero Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto Mi son entero Así El son de mi Cuba El son como el romerío Te conserva la salud Pregúntaselo a por ti yo A por ti yo De la luz De la luz Eso Aquel que dijo Que al sol Le estaba llegando El fin Que no me venga llorando Cuando suena el corneto Mi tierra linda Porque te quiero Porque te quiero Yo a ti te canto Mi son entero Mi tierra linda Porque te quiero Yo a ti te canto Mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero Mi tierra linda, porque te quiero, yo a ti te canto mi son entero 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 Viene el sabroso tema, pam, pam, pam Interpreta el legendario Bebo Valdés Compositor y pianista de calidad A1 Dame la ficha técnica, Jeffrey Muchas gracias Jeffrey, muchas gracias por tu apoyo Muy bien, aquí escucharán el elegante piano del caballo El gran maestro Bebo Valdés Director musical de ese famoso local, el Tropicana Donde invirtió Meyer Lanky, el famoso mafioso norteamericano Mano derecha o brazo derecho de Luque Luciano También en Cuba estuvo Al Capone Y todos ellos invirtieron en hoteles de lujo Y ahí fue el momento en que la música cubana estuvo Oiga usted, en el ranking planetario Nunca lo olvide Y Bebo Valdés conoce bien de esa época Él se rozó con los más importantes cantantes y artistas de Cuba Por algo fue el director musical del Tropicana Ahí conoció precisamente una bellísima mujer, una sueca Y se fue con ella Pues dejó Cuba de un momento a otro y se fue para Suecia chico Y después de muchos años se encontró con su hijo El gran maestro Chucho Valdés Para la película Calle 54 Congratulate oído No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Además es el que siempre está incansablemente buscando renovar el formato del programa con las últimas tecnologías de audio y sonido. Arturo empezó en Salsa con Causa con su voz infantil. Ahora ya es un jovencito de 13 años y quien se despide de ustedes de la siguiente forma. Gracias amigos por su fina deferencia de prestar atención al presente programa de Salsa con Causa. Siendo que ustedes y yo tenemos muy claro el objetivo de Salsa con Causa. Regresar a las raíces y fundamentos de la verdadera salsa porque desde los años 90 se ha perdido el rumbo y a cualquier cosa se le llama salsa. Como dijo el rey del timbal Tito Puente, uno dice tócame una salsa y le tocan un tango. O sea, se ha perdido definitivamente el rumbo. Los invitamos al próximo programa. No se lo pierdan. Bendiciones. Salsa con Causa. Todos los lunas a las 8 de la noche, hora peruana. Los esperamos.